¿Qué tal amigos de YouTube? El día de hoy estamos presentando la demo de un juego que se llama Spirit Fighter y en resumen así lo que nos dice Steam sobre este juego es que aquí nosotros somos, llamémoslo así, los maestres de un barco y nosotros, o bueno, ese barco es el encargado de llevar almas, las almas pues a sumo de personas que han muerto y pues obviamente vamos a explorar el mundo pero como es un juego de gestión así que nosotros debemos ir poco a poco construyendo ese barco, sumo que construyendo más cosas al barco como tal pues obviamente debemos de cuidar de las almas que van en él etcétera, etcétera, entonces vamos a probar esta alfa que nos ofrece Steam porque incluso es un alfa que salió por una demo como una alfa demo que salió por tiempo limitado, creo que apenas como un día vamos a aprovechar y vamos a jugar de una vez dice hola, te damos la bienvenida a la demo de Spirit Fighter recuerda que esta demo forma parte de una versión en producción y nos refleja la calidad del producto final ya que seguimos trabajando para perfeccionar el juego queremos disculparlo de antemano por cualquier fallo con el que te puedas encontrar ya sabemos que las alfas, las alfas pues son así, obviamente se pueden encontrar muchos fallos incluso de ser así no dudes en comentarlo en el foro de Steam para que lo resolvamos lo antes posible que te diviertas, el equipo de Spirit Fighter, entendido vamos a ver, vamos a ver hasta donde nos permite la demo jugar y que, vamos a ver que cosas interesantes nos trae este jueguito eso es una ardilla, ¿no? está jugando como con una pelota ok, listo, aquí estamos Estela, querida, bueno, no sé con qué botón es ay, perdón, me puse a saltar ok, 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 para interactuar, ok Estela, querida, quería hablar contigo el mar, los amigos, las aventuras es algo maravilloso, de veras, y agradezco que me hagas participe de ello sin embargo, estoy empezando a sentirme algo mareada o podría decir, desarraigada creo que ha llegado la hora de hacer ese largo viaje del que te hemos estado hablando pero no estoy preparada para irme de este mundo necesito que me ayudes con los últimos pasos de mi viaje final lo primero que me hace falta es un lugar donde centrar mi energía vamos al astillero a ver qué podemos hacer ok, ¿cuál es el astillero? tengo que bajar con ella ok, vámonos al astillero me gustan los dibujitos, están muy bonitos muy bonitos lo que sí, pienso que es un poco canción y la pantalla de carga, ¿no? o sea, ahorita cargó solo para ese texto y ahorita está volviendo a cargar solo para llevarnos hasta el astillero pero ok listo, estamos en el astillero el astillero dice que pusimos sal para consultar las peticiones pendientes ¿qué petición tenemos? dice el hogar está donde reside el corazón Summer objetivo actual Summer quiere que le construyas un nuevo hogar Summer lleva un tiempo de caída deberías ir al astillero y construir un nuevo hogar vamos, vamos gatita por aquí, por aquí, por aquí a ver Summer, ¿cómo estás? ¿sabes qué me gustaría? una sala de meditación llena de plantas fabricadas con materiales naturales yo también quisiera una eso sería maravilloso llevo tiempo pensando en eso sí incluso he pensado en un plano para hacerme una casita ¿serías tan amable construirla para mí? o sea, es una serpiente bruna es una serpiente muy simpática, ¿no? te lo agradecería tanto ¿cómo caminará? por fin tengo un sitio donde enseñarte a meditar habla con nuestro amigo para construir mi casa ok, ¿dónde está? bueno, listo tenemos un plano de la sala de Summer ¿y con qué amigo vas? como que con este hombre que es un tiburón pero se ve un poco hola señor tiburón me puede ayudar a construir sí, sí construir una sala sí, esa es una sala ah, no, un huerto no, no, no a ver esta es la sala de Summer, sí aquí con uno y con dos movemos el menú, ¿no? para aquellos que de pronto se han perdido sala de Summer cómoda, zen y adecuadamente humidificada necesitamos de materiales pues 14 de madera 20 de troncos de roble 5 de caliza vamos a darle y escogemos dónde ah, miren qué hermoso podemos construirla donde queramos dónde es más adecuado aquí queda como muy alta la ponemos acá ya quiero un lugar zen un lugar calmado a ver, dónde la podríamos colocar que quedará evidentemente baja pero sin molestar a nadie vamos a tener que colocarla como que aquí que quede entre estas dos o aquí aquí pongámosla acá has progresado en la petición el hogar está donde reside el corazón listo y ahora ¿qué hago? vale, ahí construir ok démosle atrás mover no atrás dice gracias pastelito ok estoy deseando verla a bordo regresemos listo pues vamos de nuevo al barco ojalá no nos toque esa pantalla de carga tan larga vamos vamos al barco bajemos señora serpiente la espero señora vámonos eres una serpiente y caminas muy lento que yo me hago acá vámonos y otra vez la pantalla de carga bueno por lo menos sabemos que no es una ardilla sino es nuestra gata jugando con una pelota listo llegamos vamos asumo que tenemos que buscar a nuestra amiga Summer le encantó y eso que se la dije bien alto fíjate en las plantas si está preciosa esta preciosa casa ideal muchas gracias Estela solo tengo un último deseo podemos desviarnos un poco de ir a Hummingburg es famosa por su fantástico santuario situado en la plaza mayor y lo más importante allí me dejé una reliquia familiar muy preciada la perdí cerca de la vieja casa en la en la que vivía en la vivía en la que vivía hace unos años bueno vamos a recuperarla a tu camarote en la parte trasera del barco y activa el proyector de mapa marca el rumbo para ir a Hummingburg un nuevo destino ok esto es para porque se me salió una carita y señora así ok vamos a entrar a nuestro camarote este es nuestro camarote listo acordémonos que esta es nuestra camarote y al parecer acá es donde yo veo los mapas damos los mapas a ver nosotros donde estamos aquí no este es el astillero aquí mejoramos el barco y donde estoy yo no dice donde estoy yo pero aquí está la nueva ubicación y yo solo le doy que voy a ir hasta allá cierto y ya ah me están saludando pero es como por fuera donde me están saludando si hola señor sapo si te apetece puedes ponerte a pescar desde la borda ok podrías pescar unos cuantos peces para los dos es una forma genial de empezar el día vamos a pescar a ver como es el proceso de pesca ah ups creo que me he matado el barco se detiene cuando esté la odra fodi la abandonan se pondrán en marcha pues me devuelvo devuélvámonos ah no pensé que se había matado yo dije uy no como subo como subo el barco a ver donde puedo subir lo que son como cositas que se pegan al barco las puedo recoger no me había fijado mi pregunta es como subo saltando ok 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 parece que tenía que colgarme a ver vamos con cuidado para pescar aquí nos sentamos y saquemos nuestro caña de pescar como pesco a ver tengo que esperar algo tengo que moverla no ahí es ahí es mantén pulsado para recoger ese al ok solo mantener pulsado se rompió ok volvamos a lanzarlo ah que calma se respira ahí es ahí es otra vez ven a mi tú si tú si vas a tener ay no se me va a romper otra vez ah ah miren dice que cuando el ciudad se ponga en rojo es porque se va a romper y suelto la E en ese momento ok hay que tener en cuenta eso bastante tranquilo ahí es otra vez si se pone rojo soltemos ahí es soltemos y vuelvo a jalar ah ok entiendo la estrategia pesque un arenque necesitamos otro pescado pues para el señor sapo no señor sapo voy a pescar su pescado dame solo un momentino ahí es ahí es otra vez recogamos el sed y se pone rojo soltemos y volvamos a recoger ahí está recogimos otro arenque listo dos arenques ya vamos ah está muy orgulloso de mí que bien ahora puedo pescar tanto como yo quiera ok ya tenemos un nuevo una nueva forma de recoger cosas aquí es pescando que más podemos hacer claro ya no hay más como peticiones ah si si por acá hay una por acá hay una por acá hay una de esta señora una señora era señora Reno si te apetece si te apetece entra en el terreno y planta la semilla un medio una semilla de maíz cierto puede que crees que se convierte en algo interesante o no quien sabe ok donde es nuestro terreno acá mismo este es nuestro terreno o donde es nuestro terreno para cultivar donde es nuestro terreno estoy perdido ah si aquí es entremos y vamos tenemos como tres pedacitos de tierra para sembrar vamos a sembrar sobre uno de ellos la semilla de maíz que dice que cuando plante esa semilla en el terreno crecerán hasta producir sabroso maíz pues obvio porque es una semilla de maíz no me va a dar patatas y signo de admiración tengo que salir alguien me necesita este la rápido ven aquí que pasó señor menuda tormenta ay no me di cuenta ninguna persona respetable permitirá que un rayo alcanzase a su amigo pero creo que tú deberías probarlo tienes la luz eterna que te protegerá prepárate para la experiencia más emocionante de tu vida y que lo tengo que seguir a él señor sapo yo no puedo saltar igual que usted ay dios que hizo eso caer un bendito rayo ah creo que tengo que ir a donde están cayendo los rayos donde van a caer ah si si voy hacia donde ellos parece que recojo energía ah que super bueno si 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 recojo energía y que ay ay aquí aquí van a hacer otra excelente la gata también recoge no me ha fijado que donde más ah ya bueno o sea que tengo el poder de que me que no me maten los rayos literalmente no aquí otra listo ya esto es como un mono no algo así o sea puedo recoger todo lo que quiera y no hasta que se acabe la tormenta ah ya alcancé a coger ya la alcancé a coger si la alcancé a coger no quiero saltar ahí eh la recogí bueno pero ok y esto cuando se termina o que ya se terminó se terminó la tormenta que he subido dice si mire me acabo de subir ah ha sido una pasada que sonidos y que luces buen trabajo florecilla si pero y que eso es para comprar algo ah que chévere ahí sale mi semilla de maíz bueno hacia donde voy que más debo hacer alguien me necesita no por aquí solo es como para avisar ah que chévere puedo volar uh voy a explorar algunas puertas a ver que puedo encontrar aquí está nuestro amigo sapo que si sabía que puedo pescar peces distinto cuando llevo a lo mejor suben a la superficie para ver el agua dulce que cae interesante verdad que más puedo hablar con él abrazar ánimo nada necesito saber hacia donde más puedo ir o quien más me necesita aquí es la casa del reno de la señora reno digo yo has plantado tu primera cepilla es el primer paso para convertirte en una experta en horticultura toma unas cuantas más y no te olvides de regar ok vamos a aprovechar y las vamos a sembrar aquí no ya vimos que no se puede entrar pero vamos a entrar vamos a ¿sabes cuánto tendré que regarlas? porque por ejemplo el otro pedazo ya están naciendo a ver las puedo regar ok si la selecciono y ya salgamos de acá y vayamos a bueno esta por ejemplo esta es la de quien ah nada asumo que tendré que ir a dormir ¿no? o sea ya es de noche es la casa de la que le hicimos a la uh ya la llené de plantas ah alguien ya me necesita uh uh por fin una misión hola señor ahora que lo pienso seguramente ya le has pillado el tranquilo tranquilo a la pesca así obvio no quiere decir que puedes cocinar tu captura a la parrilla y darme de comer en condiciones quería ver una cocina en el barco si ya la vi ah de aquí a un rato ok entonces vamos a la cocina y vamos a usarla vamos a darle ah puedo ver las recetas ¿no? veamos las recetas tengo alguna que conozca no que chévere o sea esto es de verdad ah si si acá tengo una comía extraña cuac no hay nada más no hagamos démosle cocinar y cocinemos esto que es peira molusco de tamaño mediano ahora puedes hacerte un cenicero muy chulo con su concha mejillón común delicioso que combina muy bien con unas buenas patatas fritas no tengo patatas y arenque pez pequeño vamos pues a a cocinarlo dice que con R cocinamos pongámoslo a hacer asomo que tengo que esperar ah si miren ahí muestra un relojito no se si se le alcanzan a ver como el de un horno la flecha rojita cuando llegue al 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 timbre rojo pues ahí sonará y me advertirá que ya está listo el pescado muy interesante ahí ya está ahí está listo ¿qué pasó? ah ya llegué a a hominbird o sea en este juego mientras vas viajando y haciendo todo ese proceso puedes ir explorando y haciendo otras cosas y qué cosa tan maravillosa creo que ya está listo ¿no? debería sonar la alarma y pescado a la parrilla eh lo hemos hecho ok vamos a dárselo a nuestro amigo tiene un olor delicioso siempre puedes probarla alimentar a alimentarme con tu experto experimento culinario me ofrezco a ser tu conejillo de indias o sea le podemos dar lo que sea y experimentar diferentes recetas está muy interesante no eso es coleccionar las recetas descubrirlas no por el progreso de la ciencia culinaria entonces démosle comida asumo madre mía esto está delicioso sabía que podrías hacerlo gracias florecilla bueno como ya llegamos a hominbird vamos pues a hablar con nuestra amiga la serpiente porque ya necesitaba llegar aquí no lo hemos logrado ok súbete a esa balsa si llegarás a la orilla al abrir y cerrar de ojos vamos a la balsa vamos señora y vamos a ver que nos espera en esta ciudad en este puerto o sea lo interesante del juego es que bueno vas haciendo las misiones de ciudad en ciudad o de donde debes ir puerto en puerto y a medida que vas viajando pues vas construyendo el barco y le vas anexando diferentes cosas pero aparte pues vas o sea el juego vas gestionando misiones recursos chévere ¿no? wow hay hartas cosas para interactuar en este mundo miren listo la encontramos esta era mi vieja casa las vistas sobre el tejado al atardecer eran divinas cuando me habitaba ahí arriba las horas pasaban volando estoy convencida de que me dejé allí la reliquia pero no sé cómo llegar hasta ahí ojalá pudiera saltar muy alto podrías buscar ayuda ¿no? y si tiras esta moneda en ese santuario tal vez nos dé buena suerte ok vamos a tirar una moneda aquí en esta fuente dice habilidad nueva salto doble cuando estés en el aire pulsa space una vez más para realizar un doble nadie puede negar el poder del buen salto ok lo que yo veo es que en el juego vamos a coleccionar unas monedas que nos van a servir para intercambiarlas en esos santuarios y obtener habilidades nuevas que nos van a servir pues para progresar en el juego en este momento acabamos de adquirir la habilidad de doble salto gracias a dos moneditas que acabamos de usar que incluso nuestra gata también acaba como que de obtener la habilidad esta persona porque le salió mito me encanta tu sombrero la tienda del pueblo mapache solo vende trastos inútiles semillas, troncos y rocas objetos sin ningún tipo de valor quiero un sombrero igualito al tuyo bueno vamos a hablar con nuestra amiga la serpiente dice que necesita saltar ah yo debo saltar altísimo para llegar hasta allá arriba ok primero salto hasta aquí después hasta aquí y recojo su reliquia pues ya he perdido el sombrero ok bajemos y bajemos y bajemos ese es si me lo dieras me harías muy feliz pues te lo voy a dar obvio señora yo soy una ladrona ya puedo sentir el intenso poder del collar démole dar asumo y démole justo lo que estaba buscando para el ojo inexperto no es nada especial pero para los verdaderos iniciados posee un valor incalculable muchas gracias por devolverme mi viejo collar regresemos al barco estoy preparada para marcharme de esta encantadora aldea tantos buenos recuerdos vámonos señora vámonos señora ahí sale como una carita subiendo con una flechita arriba asumo que uno va construyendo como la amistad con los personajes parece interesante me hace pensar un poco en Stardew Valley aunque pues obviamente sin la cuestión de las granjas y eso pero bueno no si también porque hay que meter semillas hacer la comida de uno etc listo ya estamos de nuevo en el barco y no sé qué más así allá no salió signo de admiración a ver ya puedo volar bastante ay mis maticas ya están crecidas espere voy a entrar solo quiero mirar cómo está ya puedo recoger el maíz uy qué cantidad de maíz traguemos estas 5 de maíz recogí como que con eso podría ser comida algunas comidas algunas recetas vamos a hablar con la serpiente de nuevo tengo que contarte algo dame unos segundos necesito reunir valor para decírtelo creo que ya estoy preparada para abandonar este mundo o sea ella murió ¿no? por extraño que parezca mi collar nos está indicando el próximo lugar al que debemos ir creo que nos conducirá al pasaje hacia lo desconocido tienes que confiar en mí Estela llévanos hasta allí lo antes posible ok un nuevo lugar así que tengo que de nuevo marcarlo en mí en mí en mí en mi mapa y decir quiero ir allá ah que chévere mire nos muestra la tormenta por donde pasamos ah que chévere nos va diciendo los recorridos ok región de esto es también dentro de la región de Jumim pero dice que más allá guarda lo desconocido nos vamos hacia allá listo ahora señora ya marqué en el mapa usted me dirá ¿qué más? ¿dónde está usted? señora ¿aquí ya podemos entrar? todavía no ¿dónde está la señora Reno? la señora Reno está durmiendo y con una mascarilla una mascarilla de pepino ok ok ya es de noche asumo que yo también puedo ir a dormir ¿no? en mi camarote pero ¿cómo hago para llegar a él? saltando ¿cómo entro? ¿para qué? ¿para crear planos? no, no pero necesito es entrar a dormir amigos ¿cómo hago para dormir? ¿qué caso no tengo? ah esperen recuerdo que acá había unas escaleras ¿no? exacto hay unas escaleras dormamos no, no puedo dormir no puedo dormir no puedo interactuar con la cama ok ¿con qué más podemos interactuar del juego mientras llegamos allá ¿no? escar ¿no? la cocina vemos que receta nueva podemos hacer a ver démosle vamos a hacer palomitas dice que podemos hacer palomitas con la con el maíz R cocinar va a estar pronto porque miren es rápido que llega ahí al punto ya ya está fácil hacer palomitas listo ya tenemos nueva receta palomitas de maíz listo salgamos ¿será que se las podemos dar al sapo? para que las puede pero estará dormido sí está durmiendo en su piscina ¿qué cosas tiene el sapo? bastantes herramientas ¿no? pero nada con que interactuar ya está amaneciendo por fin ya está amaneciendo ya la serpiente se levantó incluso mire va a salir salió pero nadie me pide vamos a darle el sapo al maíz para que lo pruebe estómago me roje todavía ¿what? o sea ¿quiere más maíz para recoger? eh tengo más maíz para recoger vamos a recoger el maíz más maíz para recoger ok entramos a una zona de niebla y no sé si eso afecta en algo o que pueda ser vamos a hablar con cada uno de ellos ah aquí me están necesitando aquí me están necesitando estela ya hemos llegado ilumina el camino ok ¿cómo lo hago? ah automáticamente lo hace esto es el más allá ¿no? por decirlo así algo me dice que está la final de la demo wow qué hermoso ¿es una lechuza? es como una lechuza ¿verdad que voy a interactuar con ella? ah no efectivamente es la final de la demo gracias por jugar gracias a ustedes por acompañarme este juego se ve bastante bonito bastante llamativo de verdad primero comenzando por los dibujos son muy bonitos no sé muy atractivos bien hechos estos son los juegos que demuestran que no es necesario tampoco un apartado gráfico del otro mundo para atraer ¿no? la idea es que tengan una historia interesante además de que tengan elementos con que interactuar como podemos ver en el juego parece que se pueden hacer muchas cosas sembrar hacer cocina recoger animales hacer misiones mejorar el barco volverlo a sumo que ha estado casi que un poco edificios dentro de él etcétera entonces bueno espero les haya gustado la demo espero la hayan disfrutado si tienen la oportunidad de jugarlo jugar bueno cuando salga una beta pues jueguenlo prueben también la demo de la beta cuando salga obviamente este juego saldrá en el 2020 así que asumo que habrá una beta antes de su lanzamiento oficial espero hayan disfrutado de nuevo la repetición de la repetidora espero que hayan disfrutado de la demo den like por favor comenten que eso me ayuda bastante y bueno pues ya saben suscríbanse al canal si les ha gustado este vídeo recuerden hay más videitos por ahí y espero los disfruten muchas gracias por haber participado haber visto esta demo hasta luego amigos suscríbete al canal